Una cosa rápida, me va a sonar timbre. ¿Miráis o no? ¡Para! ¿Qué tenéis ahora? Vamos a ver. Es que si hacéis ruido en humor, hay que hacerlo en silencio. Y cuando veáis, vais a decir... Hay gente que la ha hecho bien, pero yo me guardo la versión. O sea, si hubiera hecho mi versión, hubiera hecho la otra, para hacerme pasar por listo. Entonces voy a hacer la otra versión. Escribí. Y, ¿no? Y. ¿Qué tenéis ahora? ¿Barpi? ¿No? ¿Y qué era la otra? Atención, a ver qué cara se os queda. La idea feliz es que los dos tienen que sumar 30. Pues si uno es 5, uno es 30 menos 5. Ya está. Que hay que estar todo 5 en 5. ¡Hala! Hay gente que la ha hecho bien, el próximo día os explico cómo la ha hecho ella. La idea feliz es que la ha hecho bien, el próximo día os explico cómo la ha hecho bien, el próximo día os explico cómo la ha hecho bien, el próximo día os explico cómo la ha hecho bien, el próximo día os explico cómo la ha hecho bien, el próximo día os explico cómo la ha hecho bien, el próximo día os explico cómo la ha hecho bien, el próximo día os explico cómo la ha hecho bien, el próximo día os explico cómo la ha hecho bien, el próximo día os explico cómo la ha hecho bien, el próximo día os explico cómo la ha hecho bien, el próximo día os explico cómo la ha hecho bien, el próximo día os explico cómo la ha hecho bien, el próximo día os explico cómo la ha hecho bien, el próximo día os explico cómo la ha hecho bien, el próximo día os explico cómo la ha hecho bien, el próximo día os explico cómo la ha hecho bien, el próximo día os explico cómo la ha hecho bien, el próximo día, el próximo día